2023 nos dejó grandes momentos del cine. Vimos el fenómeno de taquilla de películas como Barbie y Oppenheimer, una nueva película de Martin Scorsese y una cinta de la directora Lila Avilés escogida para representar a México en el Oscar. No te pierdas este episodio de Semanario en la página de Gato Pardo, en Apple, Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Suscríbete para estar al día.